Bienvenidos al entrenamiento básico del Club Oasis. Yo soy Javiera Galaz y corro los 200 metros y 400 metros. El entrenamiento básico este año ha estado más fuerte, al menos yo siento, que el anterior. Yo ya subí una categoría este año, entonces ahora son más repeticiones y un poco más fuerte el entrenamiento para mí. El año anterior bajé mi marca de los 400 metros. Antes tenía como un minuto 9 y ahora lo bajé a un minuto 4 segundos. Y este año espero llegar a un minuto 2, un minuto 1 o menos de un minuto. Hola, mi nombre es Pascal Vega Torres. Tengo 18 años y perteneo acá al Club Oasis. Hoy me especializo en velocidad de salto, específicamente en salto triple y 400 metros con vallas. Yo llevo 3 años y 10 meses aquí en el club. Llegué en el 2015, en marzo. Fue uno de los más chicos, ahora vengo a ser uno de los mayores. Entre mis logros está el de campeón nacional, ya sea en salto triple, 400 metros con vallas y la apuesta combinada. Esto se lo debo todo al entrenador, muy buen entrenador. Me apoyó incluso cuando me mueve a Punta Arenas. Estuve siempre presente, dándome las indicaciones necesarias para ser grande. Como se puede ver, hay una variedad de nacionalidades. Uno puede compartir con muchas personas de buena forma y conocer además otras culturas. Y eso también es muy importante para el desarrollo del deportista. Hola, me llamo Julia Inís. Tengo 15 años. Soy venezolana, como pueden ver. Llevo en el atletismo ya como un año más o menos, ya en Venezuela. Llegué aquí como hace 3 meses y acabo de partir acá con el Club Asis, que me recibió súper bien. De verdad que no me puedo quejar. Son un excelente club. Me encanta que todos seamos tan unidos, una familia. Mi nombre es Omar Sifuente. Tengo 17 años y soy del Club Asis. Mi mejor marca fue de 11.40 y este año quiero 10.90 o 10.80. O sea, eso quiero hoy día lograr. Con el esfuerzo, el básico, el entrenamiento. ¡Suscríbete al canal!